De último minuto, fíjense, la jovencita que denunció a través de TikTok haber sido tocada sin su permiso por Vicente Fernández, acaba de romper el silencio y explicó con detalle la historia detrás de esta foto. A ver, ella lo dice en inglés y nosotros se lo traducimos. Ella dice básicamente, esta foto la tomaron en el 2017. La razón por la cual mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, más bien se debió a que no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que después estaba viendo las fotos con mi mamá. Yo estaba usando un bra, un brasier con relleno y es muy difícil sentir algo, especialmente porque estaba en la parte de abajo. Realmente no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom. Me sentí súper violentada, súper enojada con el señor. Dice, todo lo están defendiendo. También menciona, yo manejo mis traumas con humor y sarcasmo. Cada quien tiene sus mecanismos de defensa, pero lo hace sentir como si no fuera para tanto, pero sí lo es y por eso lo estoy publicando. No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, especialmente en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo. Ahí está la declaración. Pero no importa que haya sido hace cuatro años, la acción es absoluta y totalmente inadecuada del señor Vicente Fernández. Hay ocasiones en que se sacan de contexto alguna declaración, alguna cosa, entonces puede ser contraproducente. Pero esto haya sido hace uno, hace cuatro, ayer, mañana o hace diez años, es algo que no se puede permitir. Muy cierto. Y ahorita que platicábamos, ahorita que estaban traduciendo esto, bueno y yo platicábamos de que en efecto cuando se usa un brasier con relleno, generalmente es en esa zona de la copa de bajo. Usted lo sabe, señora que nos está viendo, amigas. No se siente, no lo sabes, pero el que no lo sienta a ella, no exime, no evita, no hay manera de que el señor pueda decir, no sabía lo que yo hacía, porque don Vicente Fernández se ve perfectamente, que sabe lo que está tocando. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo de eso que te estaba diciendo. Javier Carranza, el costello, él sacó un chiste hace, cuando el señor López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces sacó un chiste y luego diez años después, no sé cuánto hace que fue jefe de gobierno, lo ponen ahora y las personas, seguidoras del presidente de la República, la gente que lo quiere mucho y demás, se acabaron al costeño. Pero fue sacada de contexto, fue de hace muchos años esto, de cuando él era jefe de gobierno, que hacía también las conferencias mañaneras. Pero esto del señor Vicente Fernández haya sido hoy, ayer, antier o hace cuatro años, es exactamente igual de lamentable. Y si esperamos, como personas que queremos mucho a la familia Fernández, que el señor salga a dar una declaración, porque sí nos ofende a todas. Yo me siento bendida por esto. Oye, y por otro lado, ¿te acuerdas lo que dijo Juan José Origel, de que los Fernández se venían a poner la vacuna? Claro. ¿Sí se la fueron a poner? O sea, ¿sí se la fueron a poner? ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde los que tienen palancas, los que son poderosos y demás, pues se brincan las palancas, se brincan las trancas y les ponen las vacunas a ellos. Fíjate, con respecto a esto que mencionas, fíjate que nos llegó también una información aquí en el programa, una entrevista que hizo Loret de Mola con Anet Ortiz-Austin, ella es directora de ensayos de la vacuna CanSino, exactamente. Lo que ella menciona, porque Carlos sí la cuestiona, acerca de qué pasa si toda la familia Fernández entró, que fue en una oficina, parece ser, ella dice esto, que se han hecho campañas para explicar y que necesitan hacerlo, para explicar a la gente qué consiste esta fase 3, más bien, y ha sido parte de toda una estrategia para reclutar a mayores de 18 años, se han hecho juntas en diversas formas, ella dice imposible, ella es lo que dice, imposible que se esté vacunando en las oficinas y por parte de Milenio, ellos mencionan que en México las empresas farmacéuticas como CanSino, realizan esta fase 3 de los ensayos clínicos para probar su eficacia y seguridad en los productos, es decir que te puede tocar probablemente un placebo o te puede tocar la vacuna. Ahora, ella dice imposible, yo diría más bien inadmisible, porque si ella está diciendo que eso no es posible, pues está siendo posible y eso es inadmisible. Mira, por ejemplo, en el Instituto Nacional de la Nutrición, a un amigo mío, un compadre mío, lo vacunaron, porque se inscribió, entonces le tocó la vacuna china con canadienses, que creo que es esta la CanSino, me parece, y fue y Alfredo se lo pusieron a... Sí, pero ahora, si ya te las pusieron, oiga, que nosotros como la familia Fernández nos inscribimos para que fuéramos de los primeros en que nos las pusieron, pues no pasa nada, pero ¿por qué negarlo? Pues... O sea, porque salieron los señores Fernández así, no es cierto, aquí nadie se la ha puesto y sí se la pusieron. Y como ellos, yo creo que varios más, ¿no? Que no nos hemos enterado todavía, pero pues, así pasa, poderoso, señor caballero, ¿no? Oye, cuando López-Gatell andaba ya en la playa... A lo mejor ya se la puso el señor. Se iba vacunado, seguro. Mira, esta empresa, como tú dices, Gussi, es la china, CanSino, y ellos, ¿qué hacen? Que se dieron a la tarea de buscar 15 mil voluntarios en el país. Entonces, para estos 15 mil voluntarios necesitaban lo que ella menciona, buscar todo este tipo de foros, no únicamente radio ni medios de comunicación, sino también este tipo de reuniones para explicarlo. Eso es lo que ella dice. Los Fernández, pues, sí, fuimos porque nos llamaron y nos la pusieron una vacuna que se está probando. Y ya, pues, no digan que no. Y somos voluntarios. Claro.